Más textos disponibles en Simba. Un cuento, y más, de burros. Remigia se había declarado viuda. Siendo muy niña se quedó sin madre, porque ésta, huyendo de las miserias de su hogar, se fugó con un corredor de ganados. Remigia buscó trabajo para mantener a su padre, y, como el trabajo lo dan los hombres, no se lo dieron a Remigia sin haberla prostituido. Pero el abuelo murió, su nieto llegó a los 10 años, y la infeliz huerfana y madre renunció el vergonzoso amparo de los hombres, con su hijo le bastaba. Desde que Remigia se negó, fue más apetecible. Y como no se la podía conquistar por la dadiva, se trató de conquistarla por el terror. Se la culpaba de todos los hurtos y de todos los siniestros. Las mujeres la escupían, y los hombres la pegaban. Y Remigia ganaba, comía y ahorraba, porque nadie como ella y su hijo hacía tan económicamente y tan bien las faenas del campo. Al terminar el agosto, tenía Remigia escondidas en la chimenea 70 pesetas. ¿Sabes lo que te digo? Usted dirá, madre. Que con ese dinero nos vamos a la ciudad a comprar un borrico. Pa' ponerlo en lugar del que han robado en la iglesia. Robar. Que lo habrá vendido el señor cura. Dicen que era lo mejor del paso del Domingo de Ramos. Nada, hijo, que no hay gente menos ladrona que los pobres. ¿Cómo no nos quitemos los bostezos? Pues usted tiene 14 duros. Y que son para un borrico, porque este invierno no servirá para llevar la ropa al arroyo, y estaremos lavando el lunes y el martes. Y lo demás de la semana, tú y yo a traer lena, y hierba para los conejos. Los echaremos. Y para quien los tenga. Hay esta pared por medio el corral del boticario, que bien de conejos tiene. Pues ese no ha de ir por la hierba. Y si la quiere, nos la pagará. Hay usted razón. Y tendremos una compañía, los tres trabajaremos para los tres. Cuando Remigia y su hijo regresaban de la ciudad, trayendo el asno, descansaron un rato en una umbria, se durmieron, y el asno desapareció. A la mañana siguiente abrió el sacristan la iglesia, y se halló con un pollino de rodillas ante el presbiterio. La noticia del milagro cundió enseguida. La bestia tenía los mismos colores que la escultura robada. Se prohibió acercarse al borrico. Se celebra una función solemne, y se instaló a la caballería en una lujosa cuadra, donde solo entraban el cura y el sacristan. Por una ventana abierta sobre el pesebre echaba el piadoso vecindario cebada y dinero. Trepa sin miedo, le decía Remigia a su hijo. Ahora duerme todo el mundo. Y aunque te viera el boticario no sospecharía de nosotros, porque sabe que, al llevarle la hierba, podríamos cogerle los conejos que quisiéramos. En cuanto saltes la tapia, busca las bolas que hay en el suelo para embehuar a los gatos. Y, al amanecer, hecho Remigia las bolitas por la ventana del santo pesebre, diciendo sentenciosamente, eres mío, y no eres para mí, pues revienta. Silverio Lanza. Juan Bautista Amoros y Vázquez de Figueroa, Madrid, 1856, Getafe, 1912, más conocido por su seudónimo Silverio Lanza, fue un escritor español. Hijo de una familia acaudalada, ingreso en la marina, abandonando muy pronto su profesión para dedicarse a la actividad de escritor, mientras realizaba frecuentes viajes a Madrid para ver a su familia y amigos. Asistió a la tertulia literaria del Café Madrid, a homenajes y conferencias, al Palacio de la Bolsa y viajaba a Barcelona, Valencia y a sus posesiones agrícolas en Bujalance. Criticó el caciquismo en, ni en la vida ni en la muerte, y fue procesado. Para Rubén Darío fue, un cuentista muy original, con segundo Serrano Poncela considerándolo años más tarde, un raro. Residió en Getafe, desde 1887 hasta su muerte. Falleció el 30 de abril de 1912 en su domicilio getafense. Su primera obra, El año triste, 1880, originó un gran impacto en el ambiente literario y fue considerada como una de las publicaciones más importantes de ese año. Poseedor de un estilo muy moderno, de un insólito sentido del humor y de gran agudeza critica, cultivó la novela naturalista en, Mala cuna y mala fosa, 1883, Ni en la vida ni en la muerte, 1890, Artuña, 1893, y, La rendición de Santiago, 1907. Otros título incluyen, Cuentecitos sin importancia, 1888, Cuentos políticos, 1890, La novela autobiográfica, Desde la quilla hasta el tope, 1891, y, Antropocultura. Quizá sea esta última la obra más importante de su producción y en la que mejor reflejo su pensamiento. Sus obras suscitaron la admiración de los jóvenes escritores de la generación del 98, como Baroja, Azorín, Maestui, sobre todo, de Ramón Gómez de la Serna, quien editó sus obras en 1918. Como gesto de agradecimiento a los autores que le admiraban, escribió, Cuentos para mis amigos, 1892, relato corto que destaca por su comicidad.